Yo llevo aquí nueve días, estoy loco por salir de aquí, y no sé, porque he visto pacientes con síntomas peores que los míos, que le han dado de alta, y yo no sé, no sé, no sé, ¿qué pasa conmigo? Dicen que tengo dolor de estómago, yo no tengo ningún dolor de estómago, que tengo diarrea, yo no tengo diarrea, y yo no sé por qué me requieren tanto tiempo aquí, yo soy un hombre que tengo que hacer mis cosas también, y yo quisiera, a través del director, que me dieran el pase, porque incluso yo le pregunté a la doctora, y le pregunté si el tratamiento no podía seguir de la casa, ella me faló que sí, que yo podía seguir exactamente de la casa, pero cada vez que viene, apunta, y ya, no me dice nada, que realmente, yo no me siento bien aquí. ¡Tábo, boxeo, Señor, víctima!